¿Qué pasó mi niño, mi niña? Bueno, nos encontramos en el panteón civil Estamos todo el squad En este momento empieza mi especial de Halloween No sé si hayan visto un video de retos en un motel abandonado En fin, vamos a hacer una dinámica similar Sin embargo aquí vamos a hacer un giro un tanto distinto Acabamos de terminar de jugar a la Ouija Y voy a proponer unos retos que preparé antes Estos retos son retos que involucran a los niños Vamos básicamente a hacer unos juegos Donde vamos a pretender que estamos jugando con los niños Y del panteón Está conmigo el Chay Y andamos vigíos Su compa Roj Sí, lo que tal El Watskri El compa Niki Y mi Latsa, mira, está aquí Bueno Raza, nos vamos a dirigir entonces A la sección de los niños Que es por allá ¿Ya les he dicho los ples? No, no les he explicado los retos ni nada El chiste es que vamos para allá Vamos a repartir los retos Y a ustedes también se van a entregar en un instante Cómo va a estar el cuadro Vamos entonces Bueno Nos dirigimos ya A la zona Y estoy seguro que estos retos que les voy a poner Los van a meter en un ambiente Que lo explico Ay wey, me caigo Ahorita todavía estamos en una sección de adultos Ustedes se van a dar cuenta muy claramente Dónde empieza la sección de los niños Traemos aquí El material con el que vamos a hacer Estos retos Estoy dirigiéndome medio chaco Pero es complicado al usar, grabar Y guiar a la vez ¿Aquí hay un hoyo o no? ¿Escuchas? Aquí es donde íbamos a entrar ¿Escuchas? Bueno, llegamos a la zona de niños Como pueden ver hay tumbas más pequeñas Bueno Y voy a explicarle a la gente Más o menos la mecánica de este evento Espérate Es que si no te doy cuenta Ya van a hacer las 3 de la mañana Sí, sí, sí Agarraste la hora, ¿no? ¿Te gustó? ¿Me gustó? ¿Así te gusta? ¿Qué guapo te ves con esa? Es que te vas a hacer Es que la estoy sacando, güey Espérate para dormirnos Porque ya, la neta, ya Ya se siente Se sintió un frillito Mélico Bueno, sin más preámbulos Les voy a explicar, güey Lo primero que vamos a hacer Es que vamos a repartir entre nosotros, güey Unos juguetes que traigo aquí ¿Ok? Una vez repartido Les voy a explicar De qué se trata Cada reto que le tocó No quiero que ese no me gustó a mí Y que te lo cambio ¿Te explico? Lo que le toca Le toca, le toca Bueno Aquí no sé si alcanzan a leer Dice Muñeca Carrito Charly, Charly Pelota Y mañanitas Cada uno de ustedes va a girar esa onda Y lo que le toque Se lo queda Pues sí Yo pienso que Sí Ay, y si quedan unos Sin hacerse Son cinco Son cinco Somos seis Hay una especial ¿Es secreto o qué? Ya sacaste No, no es secreto Pero no hay artículo para eso Al que no le toque nada Va a hacer una invocación No, hombre, güey Como le den las palabras Ustedes van a ¿Sí me explico? Ya hay que darle Dale, pues Mame, güey ¿Quién la da el primero? No, yo no, yo no, yo no ¿Tú le das? ¿Quién la da? No, el Miguelag se quiere deshacer No, el Miguelag Se quiere desocupar ya el viejo Se quiere desocupar Charly, Charly Charly Agarra aquí la bolsa Hay unos colores, güey Agárralo Yo, yo, yo le voy a dar Te vas a jalar Te vas a jalar Prieto Pero el Charly, Charly ¿Pero el Charly ya no puede salir o qué? Digo que no Carritos Carritos Ahí hay carritos Hay tres carritos Hay tres carritos Ahí hay unos carritos Son tres Agárralo Están en caja y todo Erdy, güey Esa muñequita no, güey ¿Qué, güey? ¿Y la muñeca qué tienes que hacer, niño? Tranquilo, ahorita les voy a explicar Ahí va, no? ¿Tú te vas a jalar? Sí Dale, dale, dale Ay, me va a tocar el... ¿Esta? ¿Qué le toque o te da temor? No, no ¿Ahí va, no? Sí Caldense, mía Que la gente no te acompaña Mira Pelota, güey Pelota Ahí está la pelota amarilla Sí, Erdy, güey Agárrala, agárrala Agárrala en tu mano El destino quiere que sea diferente Estás tocando una mañanita Es esta zarra, güey Y vas a llevar algo especial Si te toca, obviamente Sale Nada ¿Ritual? ¿Ritual? No, no Nada Dice nada ¿Qué ritual no? ¿Ah, quiere que te toque algo? Sale, dale, dale, pues Dale, dale, dale Dale, dale, dale Chale, chale No, pues ya nomás entre pies Ya salimos cuatro No, yo no No, pues ya salimos cuatro ahí Garrito Ya sé, ya sé Ya tengo una solución Viera papel o tijera Y el que gane decide cuál agarra Arre Arre, arre Arre, arre Queda muñeca y la mañanita Viera papel o tijera Y el que gane le dice al otro ¿Cuál hace? Viera papel o tijera La muñeca Vamos a la primera Cierra los ojos Cierra los ojos Stalin, Raul Piedra, papel o tijera Otra vez Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Yo quiero la mañanita mejor Sale ¿Y tú, niño, vas a hacer la invocación? Yo hago la invocación Sale ¿Qué? Ahí empieza Miguel Entonces tiene que empezar el niño Está en el oscuro Ahorita Yo pino, güey Que deberíamos buscar un spot Que se mire Sabroso Cualquier lugar que busque, niño, güey Bueno Que cada quien elija una tumba Y haga lo que va a hacer Ay, no, niño Ya me empezó a dar miedo, güey Tranquilo, hijo Mira Ay, no, güey ¿Tú lo que vas a llevar, güey? Cuales el chavo Ahí hay un pan de muertos Agárralo No, niño Agarra el pan de muertos Agarra el pan de muertos Mira, güey, primero que nada Empieza, güey, primero que empieza, güey Tú tienes que empezar primero Porque eres el del Ricardo ¿Qué, güey? Se rompió la vela, güey? Tú tienes que invocar primero, güey Yo digo que tú tienes que invocar primero, güey Se rompió la vela Sale ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué me traje? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué pasó? No, güey, ¿cómo? Tú eres el que hace trucos con palos Me cayó algo en la cabeza, güey ¿Qué, güey? Te lo juro Es una cuca Es algo en el árbol Tranquilo, tranquilo Entonces yo empiezo como Mira, güey, chato toda la vela, güey Así me cagué Me asusté Están en Raulín, tranquilo, tranquilo Mis niños, entonces me la voy a aventar Voy a dar el ejemplo ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué tal, güey? Me tocaron el hombro, güey No, 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 no No, güey, no, no Se la están aventando entre ustedes No, no, te lo juro Tú fuiste No, mira, mira, mira Me hicieron una tira Así me hicieron, güey Yo voy a jugar, güey Ya, ya, ya Hay que ser esta madre Están, están, tranquilo Tienes que hacer la invocación, güey Voy a hacer la invocación Para que se agarre seriedad esta madre Y nosotros ponernos en el rollo De que hay niños presentes Entonces Ay, güey, niño, güey ¿Qué haces, güey? Tranquilo, güey Esto no está bien, niño, güey Sale Mientras está bien o está mal Yo lo voy a empezar Entonces Comenzamos Guacha, güey Yo me voy a llevar Una cámara y una lámpara Para traérselo a ustedes Como muestra, pues Evidencia de que sí lo hice Porque puede ser que vayas Y te hagas, güey Entonces Eso mismo lo van a hacer ustedes Si ustedes me graban desde aquí ¿De acuerdo? De acuerdo Ok, ok ¿De acuerdo? Vamos Vale, güey Solo, güey Tapelico, güey ¿Qué tiene la ciencia, güey? ¿Qué, qué, 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 qué? Una luz, una luz ¿Una luz? Una luz Sí, güey Sí, una luz Sí, güey Sí, güey Sí, güey Yo no vi nada Mira Déjate que se vuelva a aparecer la luz Apaga ese marido Mira, ahí anda, ahí anda, ahí anda Es un bitache, güey Ya la vi Es un reflejo Mira, 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 mira ¿Dónde? Ahí, ahí, baja la luz No mames, güey Otra vez, güey Yo tengo la mano aquí, verga No empieces, verga Mira, guache la luz No, güey, no mames, güey Yo tengo la mano aquí, venga Oye, cierto, cierto, cierto Espérate, espérate Mira, mira, mira Sí, 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 viste Baje la luz, baje la luz Aguante el velador ahí, güey ¿Es el velador? Sí hay, sí hay No hay velador aquí ¿Y quién te dio permiso de grabar? El velador ¿Vamos? No, no, ¿cuál vamos? ¿Y qué no? ¿Dónde es? Sí, es una persona, güey ¿Tú crees, güey? Que un phantom nos va a echar acá a luz Ya, hay que hacer el juego, ya Ya Mis niños, entonces Voy a ir a hacer esta invocación Ritual O no sé Lo voy a hacer realmente Ya como me dé a mí Mi capacidad Yo no soy experto en esto Pero voy a hacerlo Y vamos a empezar Con esto ¡Ey! ¿Qué, güey? Dale Dale Que pirata se ponen ustedes Qué pedo, güey, con el niño, güey Ah, vale, para allá Allá va, güey Voy a ir a hacer una invocación, güey Ay, no mames, güey Aquí hay tu mano pequeñitas Voy a hacer la invocación La voy a hacer Aquí Aquí en este punto Voy a poner aquí Son recargables Ya, güey, ¿qué está haciendo el niño? O sea, güey Voy a hacer la invocación Esta madre no está bien, güey, la neta Esta madre no está bien Yo siento que con los niños no se juega, güey Esa madre, o sea, está bien Lo vamos a hacer con respeto Pero yo siento que Ey, ey Ay, hombre, ya arroca, güey Porque es el más cabreado, compa Porque, Bernie, güey No está fácil estar aquí, güey Yo te puedo saber Que la gente que está viendo este video Están con miedo, compa ¿Cómo no? Imagínate que están en la noche Viendo el video ¿Qué, güey, qué, güey, qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? Me ponen mucha crema a los tacos Eh, güey, me calaron, güey No mames, güey ¿Qué pasó, güey? El roca, güey, le meten machín café, güey El niño, el niño No mames, el niño, güey Déjate mamadas Chilencho Espíritus que rondan Para la bestia Este espacio Los invito Acompañarnos En esta noche Uy, no mames, güey Esta noche donde planeamos Estar con ustedes Especialmente los niños Que se encuentran aquí Uy, los perros que están ladrando ¿Qué rollo? Los invito a jugar ¿Qué le pasa, güey? ¿Qué le pasa, güey? Los invito a jugar con nosotros Y a disfrutar esta noche ¿Qué le pasa, güey? ¿Qué le pasa, güey? No mames, güey Ofrezco Ofrezco mi energía Y la de mis compañeros Eh, eh, eh Ahí no No Es mentira eso Para que ustedes tengan energía Para estar con nosotros Abro entonces el camino Y las puertas Para que nos acompañen ¿Qué le pasa, qué le pasa, mi señor? De ser posible, manifiestense Padre Todopoderoso Te pido que esta noche No me pase nada Te pido Precioso entonces De mi señor Jesucristo Me da Ahí, güey Esta mano es un juego, güey No se rían, güey Niños Pues ya me aventé ahí Un ritual a como yo supe A como me dio a mí La verdad es que Espero que funcione Y vamos a invitar entonces A mis compañeros A que hagan parte De esta invitación Que le hicimos a los niños Que descansan aquí Vamos Te lo juro Te lo juro Me dijiste que estaba Mintiendo yo, ¿no? Me dijiste que era mentira, mía A mí me pellizcaron así Te lo juro Que me detecaron aquí A mí me hicieron así Sí, sí Te lo juro Dale, dale ¿Cómo chingan, compa? Con esta pendeja Que están haciendo ustedes Ahí viene, ahí viene Viene el niño Sigo yo, güey ¿O quién sigue? Así como le dimos A la ruleta, ¿no? A liberarme a esta madre Yo de una vez, güey La neta ¿Qué te tocó? ¿Qué, güey? Niño, güey ¿Qué rollo? Niño, güey Está bien pirata, niño Eso no se hace, güey Eh, güey, ey ¿Y por qué andas ofreciendo La energía que no es tuya? ¿Por qué andas ofreciendo eso? Si no es tuya la energía Para eso me gustaba, loco Pero es que eso no es un juego Te puede decir si quieres, güey No hay pedo Eh, güey, el rojo, güey Casi voy a atravesar la camisa, güey Se puso ¿Cuál camisa, pendejo? Bueno, ¿quién va a ser el primero? Yo Miguel A ¿Tú? Miguel A Pero dígame, ¿cómo es el juego, güey? ¿Cómo salió a hablar? Eh, güey, yo aquí Jalame ya Yo ya me quiero desocupar de esa madre, güey Pero yo voy primero, ¿no? No, ¿qué le haces? Sí, yo ya me quiero desocupar de esa madre ¿Tú lo vas a hacer? ¿Qué le dé el rosca? Bueno, tú lo que tienes que hacer, güey Es con la velita Ajá Ponerla por allá Y cantar las mañanitas completas ¿Pero aquí no? Sí Que el rosca le cante las mañanitas a un niño, pues Y que en la canción le diga su nombre No, 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 no Eso ya está de mal, güey Yo voy a dar un general ¿Y el encendedor? Lo traigo aquí Pásame Ahí está el encendedor La cámara, la lámpara esa ¿Y con cuál vas a grabar, güey? Con el ¡Ay, hijo de su puta, güey! ¡Ay, güey! Sale Fue así nomás Elijo una tumba Pero tampoco Tiene que ser pasando el árbol, güey Donde ya estaba No, güey Aquí va a ser, plebe Aquí va a ser No, güey No, güey No, güey No está fácil, plebe Sale, sale Amigos, bueno Voy a pasar yo A cantar las mañanitas A los niños Repito, lo voy a hacer con todo respeto Para estos niños que se encuentran aquí Y de verdad Estando aquí Vuelvo a decir Con todo respeto Voy a cantar las mañanitas ¿Qué, güey? Con el rosca ¿Cómo te sentiste tú, güey? Pues no sé, güey Yo traté de meterme en el papel, güey Yo traté de Enfocarme Y sí, receto Porque no ha avanzado nada Así que espero Dale, dale, dale Dale, dale Que no se ofendan Y que me reciban con Con Ay, no, hombre, güey No, hombre, güey Dale, 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 dale Que me reciban, por favor Aquí lo voy a hacer en el puro medio No, no, ese lo va a dar de para allá Aquí lo voy a hacer Aquí está bien ya No, dale Dale para allá Aquí estamos bien ya Así que repito Lo voy a hacer con todo respeto Y aquí va la mañanita Para todos los niños Aquí presentes Aquí estamos bien La veladora Aquí vamos, aquí vamos Espérame tantito Ya voy, ya voy Voy a prender la veladora Listo Aquí, aquí mero Pero como La pongo arriba de una Tumba o qué Aquí vamos Aquí estamos Voy a comenzar A cantar las mañanitas Listo Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos juntos Y en la pilar del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Que a la luz de un día no vio Levantate de mañana Mira que ella amaneció Con todo respeto Felicidades No mames wey No mames wey No mames wey No mames wey Ya wey Sentí bien feo wey Ay no mames wey Pero aquí estamos Cerquita rojo Estamos bien cerquita rojo Buah wey No mames wey Pues ya que les toque Ya que les toque wey Dale Ya lo dejé wey Hay que hacer todo O qué Va Miguel Voy yo voy yo Donde está la vela prendida Hay que hacer todo Ey pero como es el Charlie Charlie Leves Espérense Se lo juro Mientras yo estaba cantando En las mañanitas Allá se prendió un foco O una veladora Algo se prendió Se lo juro Se lo juro wey No estoy mintiendo Y por qué se apagó de repente Te lo juro Te lo juro wey Algo se prendió allá Algo se prendió allá Yo no estoy jugando Yo no estoy jugando Por eso fue cuando me callé Bueno Ustedes sigan Sale puede quedarle ya Para darle Pero como es el juego De Charlie Charlie Wey Está picando Paniki Paniki sabe Yo grabo aquí Yo grabo aquí ¿Qué color? El que sea Vamos a agarrar los tres colores Y lo va a poner de esta forma Como no hay una libreta Para escribirle abajo Si sí o si no Se va a hacer de esta manera Así Mira Mira Es lo que te digo pues Se escuchó algo allá atrás Es una cucaracha Francisco Vas a decir Charlie Charlie Estás aquí Si se juntan Se apuntan así Hacen el triángulo Es que sí Y si salen así Es que no Ok Si no me contestan nada Lo voy a preguntar tres veces Si estás aquí Me voy a venir ¿No? Sale Ok Sí Me gusta A la bestia Miré tu pastel No lo había visto Para que veas No está fácil No está fácil No sé cómo le hiciste Para encarte ahí Yo me estaba muriendo El niño está loco Son los cucaracha Son los cucaracha Para que Lo hice de cíntico Simplemente buscando Que funcione esto El micro está loco El micro homes Ey, no se ven Dile que se pongan Ahí está Ahí, ahí, ahí Tu madre No, güey Yo no sé Cuando estén ahí Neta No sé cómo Le van a hacer No, no Y eso Le tocó la muñeca No sé cómo Le va a hacer Cámate Ay, güey Neta Qué plebe es esto Se siente Bien culero ¿Tú crees que conteste, güey? No creo La neta No sé Quién sabe La neta Ya hay que desocuparme Yo de todo este pedo Qué excepción Yo creo que Nunca habíamos hecho Algo así Tan carco Oye, güey Charly, Charly ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Charly, Charly ¿Estás aquí? Oh, Charly Sí, sí, sí ¿Me tomó algo, güey? Charly, Charly ¿Estás aquí? Trasa, pues no se movió nada Se apagó, güey Miguel A la verga A la verga Se movió, güey Se movió, güey Se movió, güey Se movió Se movió, güey Ya que venía, güey Se movió El lápiz, güey Vamos, 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 güey El lápiz No, no Sí, güey No, no, güey No lo grabé porque ya venía Pero se movió Pero tiene que estar movido Sí, güey Sí, güey Te lo juro, güey Te lo juro, güey Te lo juro Irá, güey Irá, güey Irá, güey Irá, güey Te lo juro, güey Ya venía, güey Ya lo Cuando iba ahí, güey Lo vi que se movió, güey ¿La vena se apagó, güey? ¿Y la vena te apagó? Sí, güey No, no Desde un principio se apagó la vena Cuando yo me la traje, güey No, no estamos sin nada No estamos sin nada Pásenme el pastel Aquí, a ver No tiene mecha No tiene mecha No tiene mecha Ya hay que terminarlo, güey Esto ya viene Eh, güey, cuando iba ahí caminando, güey Ahí donde está el wax Iba caminando Escuché el ruido Y volteé y se movió, güey No, loco, ya Estuvo bueno Estuvo bueno de estos videos Ya, pues Prometo que sea la última vez Que yo vengo a hacer estos videos Es de más Esto ya, güey No está bien Eso, niño Pero por qué No está bien, güey Pero no venimos a Malafandar Charly, Charly Es un juego diabólico, güey Sí Es un juego diabólico, güey No, ya Sin pancho, neto Vamos a empezar con este juego Con todo respeto Vamos a jugar con la niña Gloria Alicia Yala ¿Qué pasó, güey? Eh, güey Eh, güey Te lo juro, güey La muñeca cerró los ojos, güey Guachi, guachi 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 Guachi Guachi